Tú no sabes si de repente a alguien no te le caes bien y en una bebida te pone una pastilla y tú no la captas y paelas. Dijo, papá, ¿me está hablando mi papá o el productor? Voy llegando a la casa, Emilio sale por las escaleras corriendo, obviamente ya se habían puesto de acuerdo, entonces baja Emilio y me dice, Eva, tú sabes manejar porque mi papá, entonces a mí te juro se me bajó la sangre, voy corriendo al cuarto y veo a Juan como en posición fetal así en la... Y entonces yo empecé obviamente, vámonos, no sé qué, y en eso Juan se empieza a reír. Amigos de Revista Influencer, un verdadero placer y gusto recibirlos. Ya saben a quién tenemos de invitados porque ya saben leer, ¿verdad? Básicamente y aquí lo dice el súper, pero aguántenme tantito las carnitas porque les voy a pedir dos cosas. La primera es que se suscriban a este canal, que nos sigan en todas las redes de Revista Influencer. Yo soy Alex Aguilar, a mí también me puedes encontrar así por todos lados y el día de hoy tenemos un par de historias de vida bastante locochonas, pero que además están en boca de demasiados, porque eso es lo que está pasando con estos grandes personajes, que además evidentemente tienen toda la vida, al menos toda mi vida, la tienen en los medios de comunicación y bueno, pues que además se han convertido en una de las parejas más polémicas del espectáculo. Está con nosotros Juan Osorio y Eva Daniela Flanzo. Muchas gracias, gracias. Qué bonita presentación. Bienvenidos, ¿cómo están? Pues muy contentos de estar aquí contigo y con todo el público que nos ve. Gracias por la invitación, de verdad estamos muy felices. Eva, actriz. ¿Cómo prefieres Eva o Daniela o Eva Daniela o Dani? ¿Cómo te gusta? Pues fíjate que me gusta Eva Daniela, pero en mi familia y Juan, todas las personas cercanas me dicen Dani. Entonces, pues me gusta de los dos. ¿Te podemos decir Dani en esta entrevista? Claro, claro. Dani, actriz, ¿desde hace cuántos años? Pues desde que salí de prepa me vine a la Ciudad de México para estudiar actuación, entonces ya llevo un ratito. Qué fuerte, porque además no me vas a dejar mentir, Juan, el mito de lo que hay detrás de la carrera de la actuación y de lo peligroso que puede ser. O sea, para los papás luego se convierte en un tema de no, no quiero, no quiero que mi hijita se vaya a eso. Totalmente, Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos y gracias por la invitación. Gracias a Ricardo. Es un honor estar aquí. A Luis, que nosotros tratamos muy bien. De repente llegó y le dije, yo te conozco. Dice, yo también. Al público, invitarnos a que estén en esta charla amena, donde sabremos muchas cosas de verdad que puede uno compartir con la gente. En lo personal, me siento muy contento porque hoy en día tengo una gran complicidad con Dani. Yo le digo, cuando la conociste, es porque la conquisté. ¿Cómo? Porque su nombre es de telenovela. Entonces yo le decía, Epa, Daniela. ¡Ándale! Ahí empezaba. Hoy ya es cochecito. Y todo mundo nos pregunta, ¿por qué cochecito? Su mamá me dijo, oye, ¿por qué ustedes se dicen cochecito? Es un secreto muy chistoso. Es que cuando le abrí la... Yo soy de los que abro la puerta. Caballero. Sí. Los tratos educados. Totalmente. Y obviamente ahora que me doy cuenta que Emilio está en la casa de los famosos, me emociona. Sí. Porque hay por ahí cosas tintes, de lo que Emilio ha aprendido como de la limpieza, de que realmente lo voy limpiando en la cocina. Pues sí, es verdad. Así nos convivimos él y yo en la casa. Entonces le abro la puerta a Dani y entra. Y entonces la beso por atrás. Y se me ocurrió un día y le dije, de cochecito. O sea, le doy un beso en el cuello y la abrazo, ¿no? Ese es un beso de cochecito. Y de ahí quedó cochecito. Y luego me regalaron un cochecito. Que esto no lo vean mis papás. ¡Ah! O sea, nada de cochecito. Dijo de cochecito, no de cucharitas. No, no, es diferente. Y atleten el coche abriendo. Entonces fue un momento romántico que la verdad creo que el amor de Dani y de un servidor se basa en los detalles, en el amor, en el respeto. Y sobre todo llegó a mi vida una persona con un gran sentimiento, con grandes valores, con una familia esencial de la provincia, del interés de la república, como es la ciudad de León, Guanajuato. Y sus papás los adoro. Me llevo muy bien con toda la familia. Entonces, qué afortunado soy de tener una compañera de vida, porque así la veo yo, el resto de mi vida. Ya llegará ese momento que yo me enlace matrimonial en el matrimonio con ella. Ahorita no tenemos adelante. No, no, no. Ya hablamos de eso. Estás soltando las... No, ya veo TV Notas ahorita de volada ya anotándole. Espíame, Juan. Oye, vámonos por partes. Juan, hace 20 años estuviste tú en un reality show. Sí, era el Big Brother, VIP. Y por experiencia duré tres semanas, casi cuatro. Tres semanas duré. Y fue muy fuerte la experiencia, porque los primeros tres días es, hola, brother, y que no, yo nos vamos a ayudar. Imagínate, René Franco, el negro de Araiza, estaba Rafita Guadarrama, estaba Sasha. En fin, había una cantidad, habíamos una cantidad de personajes allá adentro. Fuertes. Que éramos fuertes. Y de alguna manera, el problema está en cuanto empieza a haber la carencia de alimento. Cuando hay falta de comida y empieza a haber un malestar. Y luego los olores, porque tú tienes una forma de vivir, una forma de tu baño, tu privacidad. Pero ahí se acabó. Estaba yo con Emir, Pavón. Y luego la habitación, donde pueden estar reclutados alrededor de cinco o seis personas, los olores se convierten en insoportables. Y si la única comida fue frijoles, ya es insoportable. Entonces, yo era muy delicado para eso, ¿sabes? Y entonces yo hacía unos corajes y volvía el estómago. Y una de mis terapias era que teníamos una vaca y la vaca la ordeñábamos. Y yo me levantaba, pero aparte pierdes la noción de todo, Alex. Sí, sí. O sea, no existe, no tienes comunicación con el exterior. Entonces la vaca, yo ahí la ordeñaba y eso me servía de terapia. Imagínate, porque si no, uno tiene que encontrar sus herramientas para poderse mantener ahí. ¿Pero te imaginaste en algún momento? O sea, porque en ese momento Emilio ya había nacido, estaba por nacer. Ya había nacido. Pero tenía que, ¿meses? ¿Un año? Un año, un año. Que en algún momento tu hijo iba a estar en una experiencia igual que la tuya. No, no, para nada. No, 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 en la vida. Es más, en una entrevista que hay de hoy y que esa nota me la mandó René Franco, Están en una relación medio amor-odio ustedes dos, ¿eh? Sí, 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 es cierto. Ahorita platicamos porque también le mando un abrazo a René, pero de repente se avienta unas que dijo oye, espérate. Sí, es cierto, es cierto. Déjame decirte que en hoy hicieron una entrevista después que habíamos salido todos y que ya es la gran final y yo tengo a Emilio sentado en mi pierna. Entonces, pues son experiencias mágicas, ¿no? Que uno ve, pero nunca me iba a imaginar yo que Emilio entraba en un realista y no, pero jamás. Que iba a ser artista. Olvídate de un realista. Que si iba a ser artista, cantaba un poco. Ahí estaba complicado que no lo fuera por los papás que tiene. O sea, eso se transmite. Esa pasión se siente, se vibra. Pero no siempre, ¿no? No, y es complicado. O sea, porque hay mucha gente que dice ay, pues qué fácil, porque es hijo de Juan Osorio, es hijo de Niurka, pero luego se convierte eso en un gran peso en la espalda. Por supuesto. Porque es, oye, como es... Yo lo veo con Paul, por ejemplo, Paul Stanley, que es el hijo del gran Paco. O sea, y Paco era un irreverente, brutal, que cambió la televisión mexicana y de repente tener ese apellido y decir, a ver, la gente está esperando que seas igual de gracioso que tu papá. La gente está esperando que seas igual de buen conductor que tu papá. Es un gran peso que hay que cargar. Entonces de repente para Emilio decir soy hijo de Niurka, soy hijo de Juan Osorio y demuestra que de verdad tienes talento, que de verdad tienes valor y que no es un apellido el que te tiene aquí. Es fuerte. Eso me da mucho gusto con lo que está pasando ahorita con Emilio, porque a través de esta plataforma ha demostrado su capacidad, su sensibilidad, su talento, pero también su individualidad. O sea, una cosa es la familia que tengo, pero otra cosa es Emilio, cómo se comporta, ¿no? Hoy en día vas a ver que ahora que salga Emilio vas a decir, aprendele algo a Emilio, me van a decir. No, no. ¿Tú entrarías a un reality show? Para nada. Pues fíjate que yo creo que depende mucho de en qué momento de tu vida estés. Creo que antes de conocer a Juan, Juan probablemente, pero ahorita no. Es que él y yo nos hemos hecho como muéganos así de que no nos separamos para nada. Obviamente cuando él trabaja, sí, pero siempre encontramos los momentos de que vamos a comer juntos o él me dice vamos a cenar. Entonces para mí sí sería muy, muy difícil pues perder este como ritmo de vida que llevo con él. O sea, yo creo que yo estaría pensando todo el tiempo ay, quiero estar con él, lo extraño. No, no creo que aguantaría en este momento de mi vida. no, la verdad. Después, quién sabe. Se me cae la baba. Estoy muy enamorado. Había una frase de Mauricio Garcés que las traigo muertas. En este momento así mira, o sea, Juan, no, es que está bonito lo que está diciendo, es increíble. Es hermosa, no sabes, de verdad, aparte de que me motiva y de que aparte estoy metido en estas redes, en las redes sociales por ella. O sea, de repente ya cobré mi primer sueldo. ¿Ya monetizas? Ya hizo su campaña, bueno, varias campañas, ya lo buscan mucho para hacer todo ese tipo de cosas. tienes bastantes seguidores. Sí, pero me ha ayudado mucho, Dani. Yo la verdad era un ignorante y bueno, Dani ha hecho que Santiago, que me ayuda en las redes, pues le trabaje porque Santiago ya sabe, ¿sabes? Entonces Dani, no, nos falta esto, nos falta lo otro. No, la verdad es que la gente lo quiere muchísimo, o sea, él transmite muchísimos mensajes a la gente de superación y la gente lo sigue, o sea, de un mes a otro ya tenía 200 mil seguidores, entonces imagínate, sus videos tienen 4 millones, 3 millones de views, entonces, no, bueno, para él es pan comido. Pero lo que no sabe ella es que todos los que me siguen quieren que les dé consejos como enamoras a una jovencita. Oiga, señor Juan, ¿cómo le hago para conseguirme una novia como la suya, por favor? Oiga, vamos a hablar de un tema que está muy polémico, evidentemente, que es la casa de los famos. Emilio ha cambiado muchas cosas, ha demostrado ser un chavo muy inteligente, honestamente, desde mi punto de vista, cuando yo supe que iba a entrar Emilio, dije, oye, es que no tiene la edad, se lo van a comer vivo, o sea, hay viejos lobos de mar bastante fuertes, y de repente lo que hemos visto en la casa es un chavo que muchas veces el comentario, Juan, con todo respeto, se convierte en cómo es hijo de New York y de Juan Osorio, siendo tan centrado, tan maduro, tan inteligente, lo comentaba justo ahorita con Santiago, es un cuate con mucha paz, con mucha energía blanca que se transmite, que la sienten, pero yo lo que les decía es, si eso lo trae, es porque eso se mama en casa, pero al final no olvidemos que New York y Juan Osorio son también un personaje, y que una cosa es lo que nosotros vemos a cuadro, y lo que nosotros vemos en las cámaras, y otra cosa es el ambiente familiar en el que fue criado, ¿qué hicieron con tus hijos que son tan paz? Mira, no estaría bien que yo hablara de cómo los educan mucho menos, pero hay un testigo, está mi cochecito, que le ha tocado experiencias dentro de la casa, conversaciones que hemos tenido Emilio y yo, que de repente nos encerramos y ella te puede decir ¿cómo es este trato? Sí, totalmente. Y de repente cuando tengo que llamarle la atención, le llamo la atención y cuando le tengo que decir esto no, esto no, Emilio, porque yo siempre le dije desde un principio le dejé muy marcado que yo prefería al hijo que al artista, y si él quería ser artista tenía que también aprender a entender al productor, y que por un lado exigía el productor y por otro lado era el padre, entonces era muy difícil que él le entrara a esta carrera, él aceptó, entonces siempre se lo recuerdo y acuérdate que pactamos, o sea, acuérdate, y esto lleva también a que de repente tenga una plática y ahorita te dejo la palabra, perdón, amor, este, un día, y esto lo platico con todo respeto y con los jóvenes, un día me dijo, papá, es que yo me he portado muy bien y yo no me voy de vago, yo no hago viajes, entonces hay una fiesta con mis amigos y me quiero ir y por supuesto, Emilio, si yo no te voy a abrir, eres un chavo, te puedes ir y todo, nada más, ¿a qué hora quieres regresar? oye, papá, es que la fiesta, que ahora sé qué, yo te soy neta, que ahora sí, ¿a qué hora quieres regresar? Mi pregunta fue, muy clara, bueno, pues dame echarse que a las dos de la mañana, no se diga más, dos de la mañana está el chofer ahí por ti, me habla a las doce, oye, papá, ¿no sabes, la fiesta está? Sí, y me voy a quedar, ok, no tengo problema, este, mamá, quédate tranquilo, mañana vienes, sacas tus cosas, hay dos puertas en la casa, una está más grande que la otra, por cual a la que quieras salir, sales, porque voy a cambiar las chapas, me dijo, tal así, como me lo estás haciendo, como te lo estoy diciendo, papá, obviamente me habla, me dice, no, a las dos de la mañana me voy, dos de la mañana me llegó, tres horas, llegó, se sentó, le dije, te voy a explicar, no, no nada más que mis pantalones, tu padre fue alcohólico, tu padre fue adicto, tu padre vivió todo eso, a ti te gustaría vivir lo que vivió tu padre, tú sabes muy bien mi vida, no papá, entonces no empieces, si tú marcas la disciplina con tus amigos, tus amigos siempre te van a respetar de esa manera, tú no sabes si de repente a alguien no te le caes bien, y en una bebida te pone una pastilla, y tú no la captas y paelas, y cómo vas a saber, mañana qué vas a decir, papá, no me di cuenta, además si tú regresas a tu casa, esta casa es hotel, no es hotel, si tú quieres ya ser independiente, tienes las facilidades para irte a un departamento, porta un departamento, y créeme Emilio, que yo no voy a irte a decir si llegaste o no llegaste, pero ya es tu vida, aquí, yo, dime nada más una sola vez que yo haya llegado de una fiesta, desde que estamos tú y yo viviendo juntos, que haya llegado a las cinco de la mañana y borracho, no, pues tú no, entonces nada más hijo, aquí nada más tenemos que ser muy, muy de acuerdos y lógicos con lo que hay disciplina de vida, y vas a ver que tus amigos nunca más te van a decir que se queden, no, porque no te quedes Emilio, no pasa nada, la primera vez hay que aprender a decir que no, hasta yo sentí que me estaba regañando a mí Juan, yo te puedo hablar de lo que yo sé, de lo que yo he visto, de lo que yo he escuchado y de lo que me consta, en la vida de Juan, desde que yo llegué ya hace dos años, me impresiona la disciplina de vida que tiene no solamente Emilio, porque Juan tiene tres hijos de diferentes personas, y los tres hijos son muy educados, muy inteligentes, cada uno tiene sus cualidades diferentes, pero yo veo lo que conozco de mi lado, lo que veo en casa de Juan es disciplina, orden, valores, inteligencia, yo estoy con él porque lo admiro, es un hombre muy, muy inteligente de verdad, o sea, cuando tú estás pensando la primera idea, él ya lleva diez, o sea, siempre va un paso adelante, y eso es algo que le transmite a sus hijos, la disciplina, el orden, la limpieza, como él decía, los olores, o sea, tú llegas a casa de Juan y están todas las velas aromáticas y la limpieza, o sea, son las tres de la mañana y le marco, ¿qué estás haciendo? ¿Ya te vas a dormir? No, es que estoy lavando un plato, estoy, nunca deja algo tirado, y eso lo ha aprendido también Emilio, yo he visto también Juan como papá, como le exige a mí, lo sabes que aquí en la casa eres mi hijo, y aquí vas a, no vas a dejar tu cama extendida, no vas a hacer esto, entonces, yo lo admiro ahora también como papá, porque digo, guau, o sea, qué bonito tener un papá así, o sea, para ellos, ha de ser un orgullo muy grande, alguien que te marque valores, disciplina, responsabilidad, y pues lo podemos ver, ¿no? Ahorita que vemos la casa, que de repente vemos que Emilio a las tres de la mañana está limpiando, y me marca y mi mamá me dice, ¿por qué? O sea, porque está limpiando, está estresado, ¿qué le pasa? Y le digo, no mamá, es que así es Juan, o sea, Juan, sean las tres, cuatro, la hora que sea, él no deja nada sucio, nada, y no pide, ¿saben qué? Ayúdenme, no, él lo hace, entonces son cosas que se ven, y que se copian, se hacen igual, ¿no? Pero porque es un ejemplo, es la mejor manera de enseñar el ejemplo. Ha sido un fenómeno esta casa. Sí. Sí. Y es impresionante que un concepto que surgió hace 23 años, ahorita vuelva a ser este fenómeno. Sí, este cañón. Como productor, Juan, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? O sea, hay ciclos, se vuelven a repetir, porque además las figuras son las mismas, O sea, mira Alex, sí, las figuras son por ahí dos o tres, pero se reinventa, antes era muy difícil que tú tuvieras una Wendy dentro de la casa. Imposible. Imposible. Pero antes tampoco existían las redes sociales. Sí, claro. Que es un potencial el día de hoy. Entonces, y el contenido que este grupo está generando es, mira, en el momento que crearon Team Infierno y Team Cielo, ya estaban enfrentándose dos grupos y a la hora que iba ganando terreno Team Infierno, ya en el exterior la gente de afuera decía yo soy Team Infierno. Es impresionante, acabo de hacer un viaje, mi mujer y yo, y la gente pasa y me dice, somos Team Infierno. Sí, todo el mundo le decía. O sea, Eso ha sido un fenómeno de éxito, pero yo creo que la base principal está ahí adentro, en los chavos que han sabido moverse. Un Emilio que inteligentemente se puso en el centro de tres grandes pilares, Sergio, Poncho y Wendy. Y entonces lo demás ya le apoyaba, ¿sabes? Pero esos pilares lo blindaron a Emilio. Entonces, ay, ven mi hijo, ven mi niño, ven eso. Hasta que acabó todo el mundo diciéndole el halcón, porque además hábilmente Emilio encontró un lugar donde podía escuchar las conversaciones de todos. Sí, costaba. Que era ir a la red. Y ha hecho de travesuras como esconderle el colchón a Wendy. Sí. O sea, Emilio tiene esa improvisación y así es en la casa, pero ¿de dónde lo aprendió? Mira, la primera vez que andábamos y empezamos a salir mi mujer y yo, este, de repente a Emilio y yo le hicimos una, la única broma que le hemos hecho. No, la primera y la última. Es que nunca sabíamos hasta qué grado. Pero Emilio y yo somos así. Entre él y yo nos hacemos bromas de ese nivel. Entonces, de repente yo me enfermé. Bueno, me puse malo. De broma. O sea, se enfermó de broma. Y me puse así toda mala. Y Emilio, joder, que mi papá se está desmayando y todo. Y era. Es que yo iba llegando. Juan me invita a cenar y le digo, sabes que yo estoy muy cerca de tu casa. Mejor voy a llegar ahí. Ah, sí, vente, aquí te espero. Entonces, voy llegando a la casa. Emilio sale por las escaleras corriendo. Obviamente ya se habían puesto de acuerdo. Entonces, baja Emilio y me dice, Eva, tú sabes manejar porque mi papá. Entonces, a mí te juro se me bajó la sangre. Voy corriendo al cuarto y veo a Juan como en posición fetal así en la. Y entonces yo empecé obviamente. Vámonos, no sé qué. Y en eso Juan se empieza a reír. No, no sabes. Duré como media hora fácil llorando. No. Llorando de lo que me asusté. Y llevábamos apenas como mes y medio de novios, pero para mí era como. No, para mí fue lo peor. Entonces, desde ahí nunca me hicieron una broma. O sea, después ellos se asustaron de cómo yo reaccioné. Y tú, ah, verdad, mierda. Sí, o sea, yo ya con más ganas lloraba porque dije. Ese ejercicio, Emilio y yo, por ejemplo, que le pongas chile a, a lloro como picante, pero yo me gusta ponerle mucho picante en su comida porque él, ah, otra cosa, es muy disciplinado en su comida, en su ejercicio, todo. Entonces, me gusta hacerle bromas en la comida, pero que toma leche de arroz o de almendras, entonces yo le pongo leche de la normal y, ah, te quedaste tú. Pero esta parte de, porque siempre siento que como un papá, tú llega una edad, al principio los ves de siete, ocho años y los vas educando y todo te parece gracioso, pero después de los once años, de los dos ya no es tuyo. Ya empiezas a compartirlo con la escuela y todo. Entonces tú como papá te tienes que hacer un gran cómplice de ellos. Amigo, lo que menos tienes que pensar es que estás tu papá, que sea tu amigo, tu cómplice, tu, tu, este, tu confesor. Y entonces le vas dando esa confianza y entonces nunca te van a engañar, ¿sabes? Siempre van a llegar con esa confianza de decirlo, pero, pero es un proceso porque tú acuérdate que a los dos el hijo ya no es tuyo, es de la escuela, es de la maestra, es de los amigos y a los catorce, dicen, oye, fíjate que me invitaron una piamada, el fin de semana no me quedo de la casa y tú dices, espérate, si todavía no sigo siendo tu papá, sí, pero ya papá, que aticuado, o sea, mis cuates. Entonces, es un proceso y uno no, no hay un manual donde te enseñan a ser papá, no hay un manual para decirte que eres un excelente esposo, no hay, eso es la vida solita, te tienes que ir dando, ¿no? Entonces, pues en ese ejercicio estamos todos. Y que es muy difícil, o sea, yo no tengo hijos, ¿no? Pero, pero sí me queda claro. Porque la quieres. Dame oportunidad, Juan, dame. Y yo, no, no, primero yo. voy primis y se vuelve. No, yo voy primis. Oye, Juan, cuando te avisa Emilio que va a entrar a la casa de los famosos, o te buscan a ti para decir queremos que entre Emilio. Sí. ¿Cuál es tu primera reacción? No, me buscaron a mí, todo, y me pareció muy interesante, bebino, el recuerdo de mi vivencia, y nada, les dije, ¿qué opinan? Les dije, mira, me parece interesante, pero antes de confirmártelo, déjame hablar conmigo. Entonces, les dije, a ver Emilio, siempre tengo la forma de cómo hablar, ¿no? Hasta de un tema o de una gira. De repente le digo, este show, mira, un día lo puse, le dije, ok, tú piensas que te desesperas, este show lo produces tú, y te pongo todos los elementos, pero lo produces tú, yo lo voy a observar. Y lo dejé que lo produciera, y pues obviamente se estresó, y andaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no que nomás pido y digo. Entonces, llego y me siento, y le digo, a ver, está ahí un ejercicio y un reto. Tú puedes decir que no vas, yo te voy a decir primero las ventajas que puedes, que podemos encontrar con este proyecto. Estas son las desventajas, y en medio estás tú. Tú tienes que decir, si lo hago o no lo hago, papá, punto. yo a Emilio nunca le hablo de dineros, nunca. Yo siempre he dicho que, que lo material es importante, pero lo segundo, primero tienes que emocionarte a ti, te tiene que gustar como artista, o yo como productor, después me doy cuenta que digo, ching, pero primero la historia me tiene que hacer, acabo de, ya estábamos listos para la siguiente historia, ¿qué voy a hacer? Y en una junta le dije a la escritora, no la hago, la cambiamos. Pero Juan, es que no le digo, no sentí lo que siento. Para mí una historia te tiene que, como cuando te enamoras, o sea, sientes mariposas, si sientes, y le vas buscando, y le vas y dices, qué bonitas son sus ojos, no, pero sus manos, qué bonitas, no, no, pero el vestido que trae, o sea, eso es lo que uno le va a dar, o cómo la sorprendo, un día le, le dije, este, ¿dónde estás? En tu casa. Ah, baja. Sí. Y me dijo, ¿cómo? Baja. Muchos días. Me ha sorprendido muchas veces. Y entonces le llevé una canasta así llena de dulces, sabía de todos los dulces, los chamoy, todas estas cosas, hasta le puse ahorita ya no es Dani, él se llama Dani Chamoy. Sí, porque me encanta el chamoy, el chamoy y el chisme. El chismito también. El chismito de la casa. Ah, sí, sí, sí. Qué bueno que lo aclaras, porque es bueno que lo aclaras. Como yo no veo la casa, en la que me tiene al tanto, es ella. Soy yo. Ah, muy bien. Entonces me da mi hora, mi hora de Dani Chamoy, el chismito de la casa. Y entonces le llevé una canasta. Entonces, a Emilio, volviendo a lo de Emilio, le pongo siempre eso, que él, entonces me dice, papá, los riesgos, ¿qué dures dos semanas? Es eso tu libro. Le digo, la primera no te nominan. A la segunda te pueden nominar. Si sabes moverte muy bien adentro, hasta la tercera. Entonces nosotros teníamos planeados que él salía entre la quinta y la sexta. Eso ya para nosotros era el logro. El mejor de los escenarios. Lo que había. Ya pasó. Eso ya es un éxito para él. Y cómo ha trabajado, cómo se ha comportado. ¿Qué le dije? No trates de imitar a nadie. No trates de hacer el personaje que no lo sabes, que no tienes libreto. Sé tú. Sé, Emilio. Que te expulse porque eres auténtico. Por favor, sé muy cuidadoso. Y mira, yo creo que le ha ido muy bien. Es un chavo inteligente, con mucha sensibilidad. Y es un chavo que ama esta carrera. La quiere mucho y la respeta mucho. Entonces, creo que va por el buen camino. Es que lo hemos visto dar consejos. Sí. Y es muy equilibrado, muy, o sea. Sí, muy maduro, ¿no? Muy. La verdad, yo estoy, o sea, me da mucha risa porque así como es en la casa, también es afuera. Por ejemplo, nosotros de repente estamos platicando así en la cocina y él pasa a hacerse un licuado, así rapidito, cinco segundos hace su licuado y se sube. Pero ya con eso, ya supo todo lo que estábamos diciendo. Fíjense, el halcón. El halcón, el aves de la casa. Entonces, tiene una plática que estamos comiendo, ¿nos vamos a comer un restaurante? Bueno, para irse, lo junté con su hermana, sus sobrinos, Dani y yo. Comíamos, hicimos una comida despedida y todo, y de repente empiezo a hablar. No, porque tal día ustedes se hicieron y estaban platicando de esto, y tú eso, y se reía y dice, pues cuando paso. O sea, ya lo, él es así. O sea, pasa y la información se le da. ¿Por qué? Pues porque es cantante, y es un cantante, todo lo oye. todo, todo. Arriba del escenario, ya es un vicio que tienes, ¿no? O sea, tú como, o sea, vas a escuchar y dices que vos es, que luego, luego tienes esa deformación, ¿no? Entonces, Emilio, pues ya es de nacimiento que trae eso y le funcionó muy bien en la casa, porque es un alcohol. Le ha ido increíble, o sea, porque además sí supo hacer alianzas, creo que supo meterse en el equipo adecuado también, pero al final la edad pasó sin pena ni gloria. O sea, o sea, nadie toma en cuenta que Emilio es casi 40 años más joven que Mayer, ¿no? O sea, y además la química que han tenido Sergio y él es brutal. Digo, yo también siento que, por cierto, Sergio Mayer tiene un podcast aquí en Revista Influencer, que se llama Los Mayer. Con su familia, ¿verdad? Con su familia, entonces no se lo pierdan porque las hijas de Sergio están sensacionales. ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Están brutales. yo no sé, yo te prometo que voy a venir y yo no sé, Emilio, ¿qué me diría a mí en un ejercicio de esa especie? O sea, estaría bueno. Sí, yo digo, oye, pobre Sergio. Sí me andan espumando. Sí me andan espumando de pluma. Yo siempre que lo veo, digo, le toca más duro aquí en el podcast que en la casa, o sea, le dan con todas sus hijas, que les da pena, como canta y como todo. Cuando le dicen, no me gusta cascas chichas, si quieren, se reen y chacen. Así está fuerte. Sí, está fuerte. Pero está muy bueno. Sí, está bueno. Interesantísimo y mucha gente le ha gustado mucho. Sí. Y yo creo que también justo Sergio, el detalle que tiene con su hijo mayor, la separación que ha tenido, como que ha sentido un vínculo con Emilio muy especial. totalmente. Que ha sentido como la obligación de cuidarlo, de protegerlo. Pero además, Emilio se ha sabido dar a querer, o sea, en la nominación que tuvo, nadie se le paró atrás. Sí. Nadie. O sea, hasta él estaba así como de alguien, una persona, nadie. O sea, y nadie se le paró atrás. Y eso habla del cariño que le tiene la gente. En contraste con esta. En contraste con Bárbara, que todo el mundo se le planteó en esta última expulsión. Y que no sabía por qué. Ahí despertó otra polémica Juan Osorio. Cuando dijo, Bárbara no tiene chamba conmigo nunca más en la vida. Mira, la verdad es que estaba yo apasionado. Yo me apasiono. Entonces, este, no era el momento para, pues ahí está la prueba para nominar. Sin embargo, gracias a esa nominación, pude valorar la gente que quiere Emilio, porque se enfrentó a un fuerte candidato como era Paul. Entonces, Emilio ahí demostró que tiene fuerza, que nos apoyó mucho la gente de Wendy, la gente misma de Sergio, de Poncho. de todo el tiempo. Pero fue una reacción, fíjate, estábamos los dos yéndolo, porque lo vemos junto a la casa. Termina la nominación, y yo en ese momento hago un envío, y digo, no, el sábado vamos, y que no sé qué, y los convoco a que vayan y todo. Y como yo sé que todos los seguidores de Emilio, también el transporte es difícil allá. Yo les puse los camiones allá por la Televisa, pero era uno. Lo que pasa es que me llegó más gente y llevamos dos. Y se llenaron. Y entonces, y dije en ese momento, o sea, me molestó porque le acababa de dar una terapia a Bárbara. Increíble, Emilio, la que mejor, el que mejor la ubicó y todo. Y se le olvidó a Bárbara, era bien rápido. O sea, esa fue el recete, pero después ya te cae el 20. Dices, ching, ya me enganché como si estuviera yo allá adentro. Sí. Y es que, justo como campaña de político, así llevando los camiones, así de los acarreados, la diferencia, no, espérate, la diferencia es que no les pagaste lonche, no les pagaste por él, simplemente fueron porque quieren a Emilio. Claro. Pero ahí es donde digo que entra la relación amor-odio contigo y René, ¿no? porque salió René a despótricas. Y Juan Osorio, tienes que ofrecer una disculpa, pobreca, porque lo que hiciste, tu mamá. Entonces dije, ok, espérate, tranquilo, se te va a caer el cabello. Digo, ya no se puede. Ya no se puede más. Exacto. Entonces, pero, pero me queda claro que hay una relación de amor-odio entre ustedes porque sí se quiere, pero de repente. Sí, desde la casa. Desde la casa nos traíamos un pleito tremendo y yo iba a decir, usted, señor, ¿qué hace aquí? ¿Lí usted mi pelón? ¿Qué hace a caer? Entonces, traíamos un pique muy fuerte, pero René es una gente, estoy fascinada y me lo friego, porque fíjate que le hizo una entrevista a Alejandro Jodorowsky. Es una entrevista que ojalá la puedan ver. No, 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 le va a René. Como en feria. Como en feria. O sea, como en feria. Pues imagínate a don Alejandro. Claro. O sea, no, no, lo hace pomada. O sea, y yo, bueno. Saboreándolo. Sí, claro. Cuando lo veo le digo, ¿qué onda? ¿Le hablo al señor Jodorowsky? A lo mejor lo piensa hablar. Totalmente. Pero la verdad es que, mira, llegamos, me pusieron patrullas para que no me acercara. O sea, uno como productor siempre es creativo y dices, a ver, entonces veo un terreno y el terreno estaba, estaba a un nivel donde si tú haces el sonido, pues llega, llega a donde va. Y dije, pues, ¿para qué me voy abajo? Se van a quedar el sonido ahí y aparte, entonces, todas las patrullas y todo el movimiento ahí, porque a la hora que entre Juan con los camiones, fue a lo tener. Y todo el igual al comandante. O sea, la gente no me la toca. Si tiene que llevarse a alguien, me trae la patrulla. Ay, sí. Es a mí. Y le dije a Dani, Dani, no te vayas a espantar, a lo mejor puede pasar esto, porque ya la conozco. Entonces, le dije, tranquila. No, ¿cómo? Tú tranquila, si llega a pasar, no va a pasar. Es broma. Otra broma. Pero fíjate, y se apunta un cuate que ese fue genial, un sonidero, que dice, Juan, yo quiero ir y llevo mi sonido. Pues yo le dije, sí, ahora le va, ahora le va. Nunca te imaginas que es un camión de sonido. Es enorme. Es gigante. Entonces, puse esto en el estacionamiento este, y el sonido le llegaba perfecto. Entonces, se enojaron mucho los de la producción y todo. Ustedes dijeron que van a por patrulla, le las pusieron, ¿no? Y dijeron todo. ¿En dónde estoy fallando? Sin embargo, toda mi gente estaba feliz. Bueno, llegaron hasta actores. Leti, Perdigón, Eduardo. O sea, hasta ahí, que yo no sabía que iban a llegar, llegaron allá al lugar. Y eso que Gaby, Gaby, Platas, le dije, no, Gaby, no vayas ahorita, no gastemos todas las monedas. Sí, claro. En esta la va a liberar. Yo estaba seguro. Dije, en esta la libra, porque vi todo el apoyo, y luego la gente de Wendy se comunicó, conmigo, sabiendo el movimiento que estaban. Dije, no, esta es la libra. Por más que le den, en ese momento a Paul, la fuerza, la fuerza está en el pueblo. Y, como yo siempre he dicho, yo soy un productor del pueblo, y mis productos van directo al pueblo. Y Emilio es un productor del pueblo. O sea, la gente lo quiere, lo adora a Emilio. Entonces, en este momento, tenía yo mucha fe, y le pedí a Dios que lo ayudara. Ya la que viene, pues quién sabe, va a estar muy complicado. Justo esa telenovela que hiciste, ¿no? Donde Emilio y Joaquín hacen la pareja esta, que fue el boom también, y que además es algo que no se había visto en la televisión, y que además es un compromiso fuerte. O sea, de hecho, lo platicó Emilio adentro de la casa, cuando lo empezaron. Oye, ¿y qué onda? ¿Y sí sentiste? ¿No sentiste? ¿Sí te movió? ¿No te movió? Porque además, en ese momento se especularon mil cosas, y como Joaquín sí es gay, o sea, como que todo el mundo dijo, igual y sí, y que él dijo, pues no sintió el general, pues ¿qué hacemos? ¿No? O sea, pues así pasa cuando sucede. Y fue verdad, mira, cuando se tenían que dar el beso, pues imagínate que tú como papá le digas a tu hijo, bésalo. O sea, no es fácil. Entonces me senté con los dos, les expliqué, les he leído todo, pero antes yo hablaba con Emilio, y le dije, mira Emilio, este, este es un actor, es tu personaje, sin embargo, eres un ser humano, y eres un chavito. Este, tú me, tú, tú dime si lo quieres, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo, pues en ese momento era yo, yo lo podía cambiar. Sí, Me dijo, papá, ¿me está hablando mi papá o el productor? Le dije, no, tu papá, pues esto es trabaja como productor. Va, montamos la escena y todo. O sea, él me dio esa seguridad, Emilio. Porque voy a venir. Y nos fuimos y la escena, grabándola, nos la llevamos, te lo juro, en cámara no salió tanto como lo que nos trabamos, porque había que girar el efecto y todo. Y se besaron dos, tres, cuatro veces, ya dos, tres minutos por beso y todo. Y cuando terminó, este, yo me la estaba viendo así como de raro, así como los gallitos de pelear, que van a darle vuelta. Andaba yo dándole vuelta a ver que no me fuera a decir, ¿no? A ver qué me iba a decir. sí, sí. Y fíjate que una de las cosas que yo creo es que ambos tuvieron un gran respeto, tanto Joaquín de Emilio como Emilio de Joaquín. y eso hizo que fluyera todo. Nos fuimos a gira musical y todo, nos fue muy bien. Sí. Pero este, otra vez hice la broma, le dije, oye, y si ponemos el reencuentro. Sí, me tocó ver eso. Broma, broma. Era broma. Era broma. sí, pero que vaya caro. Sí. Oye, Juan, ya para cerrar la parte de la casa de los famosos. Ya reculaste, ya saliste a decir, me exalté con lo de Bárbara. Sí. No voy a vetar a nadie. no, no quiero. Ni voy a hacer absolutamente nada de eso, que es muy diferente a que vaya a tener trabajo inmediatamente Bárbara, porque no se ganó el cariño del público. o sea, a pesar de lo que sucedió con su hijo, que creo que sí nos conmovió a muchos por, porque el niño lo dijo de todo corazón y fue un es mi mamá y me duele. Está ajeno todo esto. Pero con todo y eso es complicado porque, la gente no le convenció esa postura de Bárbara, pero ya saliste y dijiste, no voy a hacer nada en contra de Bárbara. O sea, ni la vamos a vetar, ni nada, 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 nada. Pero, ¿le ofrecerías chamba? Sí, claro, si hubiera un personaje que fuera para ella, con todo el gusto, primero que nada, somos profesionales y es una mujer. Allá adentro es un papel, aquí afuera tiene que seguir siendo actriz y es mamá. No, no, no tengo ningún problema. Además, de nada sirvió su nominación. Entonces no importa. Bueno, sí sirvió, sí sirvió para fortalecer, para darse cuenta del verdadero poder que tenía. No, no, para nadie. Déjame decirte que además lo único que yo vi en un video y lo digo con todo respeto, no me gustó la forma como se comportó con Talina Fernández. Ah, bueno, no, a nadie, a nadie. Entonces, eso sí lo traigo porque yo a Talina la respeto, la quise muchísimo. Yo le aprendí muchas cosas a Talina, mis inicios en la televisión, estuve un al lado de Talina Fernández. Entonces, cuando yo estaba dentro de la casa, déjame decirte, la peor noticia que hubo ahí fue la muerte de Mariana. Cuando yo estaba dentro, a Mariana fue cuando muere por el asalto que este que tuvo. Entonces hay muchas cosas que nos unen con Talina y esa manera de actuar de Bárbara no me pareció de lo más educado ni coherente, pero bueno, ya se queda desolvidado, ya Talina no me está y punto. Y otra que también te incluye a ti, Dani, es porque ya dijiste que le vas a dar personaje a Wendy y Wendy no es actriz. O sea, es fabulosa, es encantadora, es divertidísima, tiene una chispa brutal, y que ha hecho la televisión abierta más abierta que nunca en la historia, pero no es actriz. Y ya por ahí escuché que vas a ser parte de esto. Ay, sí, yo feliz, la verdad, yo feliz de, bueno, en primera vez que me incluya Juan, pero aparte también de convivir con Wendy, porque las dos somos de León. Yo conozco bien la colonia donde ella nació, de todo lo que habla de la comida, de que se la pasa hablando de la comida de León y los lugarcitos. Bueno, los conozco perfecto. Entonces me identifico, me identifico mucho con ella, aparte porque es una persona que justo es una persona muy abierta, que no sigue los prototipos que te marca la sociedad, no sigue una línea. Y yo también me considero así. Yo me considero una persona que es no convencional, que no está siguiendo las reglas o el prototipo perfecto que quiere la sociedad. Entonces me cae muy bien, la verdad, me divierto mucho con su contenido y me encantaría también poder trabajar con ella. O sea, porque tú la cocharías, ¿no? En la parte de la actuación. Sí, sí, le daría algunos, algunos tips, pero creo que ella, el tema del apuntador, el tema, bueno, así varios, varios tips que le puedo dar ahí, pero yo creo que ella tiene una esencia padrísima, que justamente ya le están escribiendo varias cosas a su personaje. Entonces, pues no, todos estamos felices, la verdad. Que además fue muy curioso cuando fuiste a decirle a Emilio, oye, dile a Wendy que le tenemos personaje y Bárbara, a mí dame personaje, por favor, Juan, a mí también, por favor. O sea, si era como de, oye, pírense ya. Así es todos los días en la calle, todo el mundo le pide personajes. Mira, déjame decirte que sí tuve que hablar unas cosas porque su personaje tenía que actuar, con, con Apio. Y después que le dijo que bajo mundo, pues ya. Ya tampoco Apio. Hay que hacer un Apio de barrio entonces, yo creo. Mira, este, obviamente desde que lo, me comprometí, hablé con mis escritores, y yo creo que va a sorprender, porque tú lo que tienes que hacer con una persona como Wendy, que efectivamente no es actriz y todo, pero hazle un personaje como desastre a su medida, que sea ella, que no trate de actuar, que sea ella, que fluya ella. Y yo creo que le va a ir muy bien. Este ya está, por supuesto, cerrado, porque yo te puedo hablar, si no he hablado con el manager, si no tengo esto, porque si no, ella no tiene ni idea. Ella cuando sale. No, 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 ella está. Ella cuando no tiene ni idea. Fíjate una cosa, por ejemplo, en León, vamos a, Emilio se presenta en León con su show, y va a estar Wendy, pues es de León, ¿no? Pero hay una cosa bien chistosa, Wendy ahorita, sus fines de semana para su espectáculo, su show, qué sé, no lo vas a creer, está cerrado hasta el mes de mayo del año próximo. No hay una sola fecha. Ya no. Para él. Entonces, son fenómenos como la casa, ¿no? Entonces, yo obviamente le dije, su manager conmigo trabaja de lunes a viernes, que es la novela. Y este, y ya estamos, pero le va a gustar a la gente. Y Wendy se va a sorprender porque además ella es neta, es natural. Entonces, a la hora que se va en un set de una telenovela y actuando con los actores de su sueño, que su mamá vio todo el tiempo, su papá. Entonces, eso es magia para ella. Oye, que además no se le va a exigir, ¿no? O sea, el de tienes que hacer una actuación de, o sea, es como de, o sea, queremos que sea tú, ¿no? O sea, se le va a crear un personaje para ser Wendy dentro de tu proyecto. Ahora Wendy es muy sensible. Tú ponle algo que le duela, o sea, que le llegues a la herida y fácil, es vulnerable. con una buena dirección y todo, creo que lo va a ver, lo va a ser muy, muy bien. Y ahora resulta y resalta, crees que tenga futuro. Sí, por supuesto, por supuesto, con Wendy. Sí, 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 de hecho, mi mujer luego me dijo, vamos, es que ese problema hay que sacarlo, y luego ya resulta que lo registró. Sí, ya lo registraron y todo, ¿no? Sus amigas y todo. Pero pues sí. Pero sí tiene futuro. Tiene futuro. Tú ponlo nada más para divertir a ese nivel en la noche, y la gente lo ve. Totalmente. Lo ve, o sea. Pero tiene que tener también esa libertad, porque si ya la... No, no, no la puedes imitar. No, sí tiene que ser tal cual como lo está haciendo ella. Totalmente. Sí, súper libre. Alex, ahora que salga, tráete y vas a ver. No, es la intención, es la intención, la queremos traer a Wendy. El manager de Wendy, por favor. Oye, ahí te encargo. No es caso. Oye, y la última, ¿hasta dónde crees que llegue Emilio? Yo creo que hasta ahorita, mira, aquí hay una situación, desde que entró Emilio, Dani me dijo que era de los finalistas. Sí. Así lo pronosticó. Totalmente. Yo creo que Emilio queda entre los últimos cinco finalistas, viendo ahorita cómo se está componiendo el cuadro. Este creo que será dentro de los finalistas principales y ha hecho una gran competencia, un gran juego y para Emilio es un gran logro. Totalmente. Ya ganó. Sí. Ya mucho. Totalmente. Ya ganó mucho. Se ganó el corazón de muchísimas. Sí. Y sabes qué es lo más importante que ganó Emilio? Que siempre era lo que tú dijiste al principio del programa. Siempre habían dicho, Emilio está ahí por su papá, por su mamá. Y no. Hoy Emilio demostró el talento, la independencia, su propia personalidad, su madurez y también sus errores. La fiesta esta del viernes, pues de tanto tengo que decir que me hizo buen hogar, porque es que Emilio sabe perfectamente que tiene que tener un equilibrio. Y era tanta la euforia del viernes que se fue, se enganchó, pero pues es un chavo. O sea, para el otro día yo lo veía. ¿Cómo le puse? El psicólogo. Ay, sí, el psicólogo que terapeaba a todo el mundo. ¿No? Y en la fiesta. Lo hace. Oye, es el psicólogo ahí de la. Con sus lentes. Con lente oscuro. Y le decía yo a Daria y este. Pero es de, pero es muy divertido. Sí, pero llegaba con Apio y le decía, a ver, Sí. O sea, si ahorita entras y te mientan la madre, o sea, tienes que, tienes que saber. Tienes que aguantar. Y aguantar, güey. Sí, y el Apio así, sí. Claro, es muy maduro. Porque no encontraba ahí la paz. O sea, entonces está, está padre esa situación. Yo lo que veo de él es que es muy maduro, pero también le imprime esa juventud. O sea, le imprime también esos chistes, ese toque de juventud. Y creo que por eso la casa también tiene un equilibrio. Entonces está muy padre. Yo también lo veo. Siempre lo vi desde, desde que entró le dije, vas a llegar a la final. Y también se lo dije a Juan. Pues miren, aquí somos puro team infierno. Gracias. Entonces a seguir apoyando a Emilio y a todos los del infierno. Y ahora sí, ya para cerrar, porque se nos va bien rápido el tiempo. fue bien rápido. Sí. Sin volter a ver. ¿Cuántos temas nos faltaron? No, no, Sin volter a ver a Juan. Sin volter a ver a Juan. Dan, se ha hablado y se ha dicho un montón de cosas respecto a su relación. Por la diferencia de edad. Es más, Juan lo dice de broma. No, pues es que me dicen que soy su papá. Pero tú dime, a ti, Dani. ¿Qué te enamoró de Juan? ¿Qué fue? O sea, porque al final tú llegaste actriz, de repente encuentras al señor productor, pero ¿qué fue eso que dijiste? Ah, caray, ah, caray, no solamente es el señor productor, sino algo me está generando. Todo, totalmente todo de él me gusta. Fíjate que yo tenía muchísimos años soltera. O sea, entre comillas lo hago porque realmente yo nunca, había tenido una relación como tal, porque me di cuenta que es la primera vez que estoy teniendo un noviazgo de verdad. O sea, este es este para mí ha sido el primer noviazgo de verdad que he tenido en mi vida. He madurado en muchos aspectos, pero contestando a tu pregunta cuando yo lo conozco como productor totalmente el respeto de él hacia mí y al revés, porque pues era el productor. Entonces pusimos como que la súper línea así. Eso me me llamó mucho la atención de él, que era bueno. O sea, cuando lo conocí en ese aspecto, súper respetuoso, educado, buena persona, alegre y todo como es él. O sea, él se da a querer, pero siempre con la línea del respeto. Entonces, bueno, o sea, eso me gustó mucho, pero nunca lo vi como, oye, voy a salir con él ni nada. Hasta que me invita a salir, este se dio un tema de que íbamos a trabajar juntos, pero por situaciones de la vida, pues ya no se pudo. Seis meses después, o sea, como que él ya me tenía en la mira, no? Ya me tenía así en el radar. Me marcó en Navidad. O sea, estuvimos platicando varias veces por teléfono, pero como amigos. Hasta te digo seis meses después de que pasó este encuentro como profesional, ya me invita a salir, pero en plan de amigos. Y cuando me invita a salir en plan de amigos, ahí fue cuando yo hice el súper clic con él de, de que me encantó todo de él. O sea, me encantó su personalidad físicamente, la química que teníamos, obviamente su inteligencia, todo lo que me empezaba a platicar, pues para mí era, o sea, yo, yo siempre dije, yo me voy a quedar soltera hasta que no encuentro un hombre que realmente me encante en todos los sentidos y al revés, que yo vea que él también, o sea, es que va para adelante conmigo en todos los sentidos, no medias tintas, ¿me explico? Entonces, cuando yo lo conocí, me acuerdo, o sea, me acuerdo de todos los detalles, desde que me habló un día antes para cuadrar todo, a qué hora, qué me gustaba comer, llegué y estaba todo, o sea, arregladito, su plática, me hacía muchísimo reír, muy caballeroso, yo me levantaba al baño y se levantaba de la silla, cuando yo regresé, también se levantó de la silla, o sea, hace cuenta que era el hombre que yo describí que quería, y a mí me gustó, a mí desde esa vez me gustó, pero yo no sabía si yo realmente le gustaba, o él era así de educado, porque él es educadísimo, y es muy diplomático, y alegre con todo el mundo, entonces de repente me manda unas flores y dije, ah, ok, puede ser que sea, o sea, una señal o puede ser que no, puede ser que, como él es todo caballero, pues puede ser que no, entonces me invita de nuevo a salir, y ahí ya fue cuando ya como que rompimos esa barrera de amistad, y él ya me hace otro tipo de bromitas, como de que, bueno, ya me gusta, ya en plan ligue, y me dice, me marca por teléfono y me dice, sabes qué, ya sé que vamos a comer hoy, pero también te quiere invitar a comer mañana, pero no sé si sea mucho para ti comer dos veces la misma semana conmigo, y yo, no, o sea, porque me decía, elige si hoy o mañana, y le digo, no pues hoy y mañana, en serio, no pues sí, entonces comimos, nos la pasamos súper bien, a mí me encantaba, o sea, no te puedo decir, ay, me gustó tal de él, porque me gustó todo de él, todo, 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 y al día siguiente, pues yo ya estaba súper emocionada y todo, y él ya había, ya tenía pensado pedirme ser su novia, o sea, duramos tres citas, y me pidió ser su novia, o sea, él ya lo tenía todo, a dónde me llevó, cómo me dijo, este, todo lo que platicamos, este, enseguida habló con mis papás, fue a León a hablar con ellos, a, pues, no, no a pedirles permiso, yo creo, pero sí a decirles lo, lo que él quería conmigo, entonces, pues todavía fue sumando puntos, fue sumando puntos, ¿no? ¿Y tus papás qué dijeron? Porque al final de repente que llegue tu ex jefe, ¿no? Ahora es mi novio, es como de. Es que nunca fue mi jefe, o sea, íbamos a trabajar juntos, nunca fue mi jefe, pero mis papás siempre, siempre me han dicho, para mí lo más importante es que tú seas feliz, y que realmente seas feliz, obviamente yo creo que los papás, les importa que estés con un hombre, que te, que te ame, que te admire, que te apoye, que te cuide, porque yo a Juan lo veo como que él me trata así como, como su muñequita de que, que nada le pase, me protege de muchas cosas, y, y eso mi papá, mis papás lo, lo ven, los dos, entonces yo creo que ellos están felices, o sea, felices los dos, este, pues como, como él ha ido sumando cada día, le hablan, yo creo que ya más a él que a mí, todos los días le mandan mensajes, le mandan nota de voz, le marcan, y él igual con ellos ha hecho una relación muy bonita, pero lo que yo siempre le he dicho, porque él siempre me, me comenta que quiere mucho a mi familia, pero, yo siempre le digo, pues lo, la pareja somos tú y yo, y mientras yo esté feliz, y tú, vamos a ir para adelante, le guste a quien le guste, y a quien no, también, o sea, yo sí soy muy, de mis convicciones, las defiendo de quien sea, entonces, mis papás también me conocen, saben que soy así, desde que me vine a Ciudad de México, que cuando algo, tengo en la cabeza, ellos me, me van a apoyar, ¿no? ¿Nunca te preocupó que la prensa pudiera decir que eras interesada, o que la diferencia de edades, o que nada más estabas buscando algo, o sea, ¿nunca te preocupó eso? ¿Nunca te pasó por la cabeza? No, te voy a decir por qué, porque cuando tú sabes lo que eres, no te preocupa lo que diga la demás, la demás gente, o sea, yo traigo una seguridad en mí misma, porque yo sé por qué estoy con Juan, yo sé el amor que le tengo, lo que él ha hecho también para conquistarme, para, o sea, es que si yo te contara todo lo que hemos vivido nosotros dos, no me la creerías. Pareciera que lleva mucho más tiempo de los dos años. Aparte ha sido muy bonito, ha sido como un cuento, ha sido algo mágico, o sea, yo sí te puedo decir, yo después de él, ya no, o sea, no me gustaría tener jamás ninguna relación, porque ha sido tan perfecta, o sea, para mí, la relación tan bonita, con tantos detalles, con tantas alegrías, con tantas sorpresas, con tanta madurez, que también, obviamente, me he dado, o sea, de topes de que digo, no, pues sí, o sea, la verdad sí estaba, o estoy también en algunas cosas inmadura, de ciertas cosas, y he ido creciendo también de su mano, pero como yo estoy tan feliz, lo demás, la verdad, se me ha resbalado, ¿no? Porque, lo demás es lo de menos. Exacto, lo demás es lo de menos. Sí hubo, perdón, sí hubo una vez que le, que le invité a comer cuando le iba a decir que para mi novia, pero sabes que le investigué primero, qué es lo que más le gustaba. O sea, hiciste el research y todo así de, ¿qué le gusta? Y el platillo que llegaba le decía, ah, mira, yo creo que, ¿qué tal si te parece la crema de alcachofa? Por así decirle, y ya, uy, me queda, y no le atiré, ¿sabes? Ay, fue casualidad, mira, y luego el platillo fuerte, pero ella donde la maté fue, le dije, mira, yo creo, te propongo, pues yo ya sabía que era su debilidad, unos mangos flameados, y no habló, se me quedó así viendo, y le dije, bueno, si no quieres, no, no te preocupes, o sea, perdón, es que es mi postre favorito, ah, pues que te lo hagan aquí, a ver, y al capitán ya le ha dicho, cuando yo te lo pida, puta, lúcete, güey, porque te voy a pedir que sea mi novia. Porque así sigan a jugar para el consultor, la verdad, sí está cañón. No, y te, ay, perdóname. Y entonces ya fue, ya cuando fue mi novia, le dije, la cito un día a tomar un café, y ahí la cito, y le digo, oye, mira, este, tengo que decirte algo bien importante, y no quiero que te saques de onda, pero quiero que a tiempo, antes de seguir con la relación, lo sepas. Y ella se pone una cara así, y me, y me le quedo viendo, le digo, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué me vas a decir? ¿Que estás casado? No, dije, no, te voy a decir, que luego, luego te van a atacar, y van a decir que estás por interés, la prensa, la diferencia de edad, entonces quiero que estés bien preparada, y no pelees, o sea, van a decir que yo tengo una fama de ta, 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 entonces, por favor, la tenga, no la tenga, para mí mi vida empieza a partir de ahorita contigo, o sea, cree en mí, y hasta el día de hoy, le dije una cosa bien importante, nunca voy a permitirte que llores, porque yo te voy a sufrir, o porque yo te lastime, no lo voy a permitir, y yo de repente estaba así que emocionada, emotiva, iba a llorar, y le digo, no, porque voy a enojar, o sea, no la dejo, ella no me gusta, o sea, ella a veces me motiva, yo quiero llorar por todo, fue mi cumpleaños, rápidamente ya, porque no es nuestro programa, la verdad, el 24 fue mi cumpleaños, entonces, fíjate, y la festejada fui yo, entonces, yo, yo, dije, que yo no quería, con nadie mi cumpleaños, porque usted llama la gente, o sea, todo el mundo le dice, no voy a estar, y nos fuimos a Miami, pero a ella le dije, oye, nos vamos a Miami, cenamos allá, pasamos a cumpleaños juntos, ella feliz, ella quería eso, entonces, yo se lo regalé, le dije, pero el domingo, ya nos vamos a trabajar, porque fíjate que mi jefe, me está mandando a ver, unas locaciones en Miami, entonces, aprovechamos de una vez, y nos sale el viaje barato, este, cómodo, nos mandan ellos, y todo, ah, sí, mi vida, y todo, así fue, cenamos rico, y llegamos al hotel, bueno, estaba fascinada, la verdad es que muy bien, la cena fue, ¿qué tal la cena? No, todo de maravilloso, era una sorpresa tras sorpresa, yo decía, pues el cumpleaños es él, pero la de las sorpresas, me las he llevado yo, escogí, escogí, hay un hotel allá, que es muy bueno en Miami, porque se ve toda la, la, el, el puente, y entonces con los barcos, entonces, se lo puse ahí, estaba feliz, estaba muy contenta, y de repente, de ahí, le digo, ahora sí va, pero no desaques tus cosas, y le dije, tú, llévate una nada, para una cena, que vamos a tener, el chiste de esto, para no alargar, mucho menos, es que al otro día, maleta, y salimos del hotel, el domingo, y todo el problema, si ahí nos vemos, que no sé qué, haciendo toda la, ya, ya vamos para allá, le digo, es que ya nos están esperando, ¿en dónde? le dije, él dice, le digo, el punto de partida, porque yo no sé andar en Miami, entonces va a ser ahí, donde está el muelle, de los barcos, y llegamos al muelle, ahí por ahí, el chofer cometió una, pero yo rápido la cambié, y ya llegamos al muelle, y pues la sorpresa era que, hacíamos un viaje en el crucero, no sabes, si no, no sabes, todo lo, y ese día te digo, que en la noche, que estábamos cenando, se iba a llorar, entonces ahí, nació otra vez la idea, de que no puedes llorar, y tú no le hagas bromas, cuando no se le hagas llorar, así es tremendo, no, o sea, me dan ganas de llorar, de felicidad, de todo lo bonito, que hace por mí, de que pues obvio, es el cumpleañero, yo soy la festejada, o sea, como no, ni por aquí, o sea, y que una sorpresa, y otra, y el crucero, entonces, o sea, yo estaba en shock, yo no podía creer, este, pero así ha sido, la verdad, así ha sido desde el principio, algo muy, muy curioso de él, y creo que nunca lo he dicho, en ninguna entrevista, es que, desde que él me hizo la primer llamada, como productor, yo nunca le pasé mi teléfono, yo no sé él, de dónde consiguió mi teléfono, y cuando, si sabe cuál es tu postre favorito, o sea, que no consiga tu teléfono, a elegir a, me dio por 500, o sea, de repente, yo estaba en Querétaro, con mi familia, y veo una llamada de WhatsApp, que me sale su foto, porque era de WhatsApp, y yo veo su cara, y yo decía, pero qué onda, solo veía su número, pero bueno, le conté esto, ahí fue todo lo de, pues lo de la producción, y ya el tema de seis meses que pasó, pero así ha sido él, él no me pregunta, las primeras flores que me mandó, nunca me preguntó mi dirección, no fue el típico, que ay, ¿dónde vives? y porque te voy a mandar una sorpresa, nada, llegaron las flores, yo no sé de dónde sacó mi dirección, cómo investigó, el número de mi departamento, o sea, porque, ay, ya nos pusimos a hablar del amor, no, no, bueno, sí, nos apasionó, un día me dice, yo, ¿dónde andas? dice, yo estaba grabando, ¿dónde andas? y me dice, ah, mira, me salí, ya era bueno, visitó, y me fui al super, le dije, estás aquí, ¿no? y dice, ¿dónde? Camina, más, más, hola, estaba frente a ella, con unas flores, en el carrito del super, aparte, nada más fui a dejar las flores, me fui, sí, no, no, nos queda claro, que estás muy enamorado, sí, muy, muy enamorado, y la protejo, y la cuido, y trato, trato, no quiero ser, pero trato de no cometer errores, porque yo le hice una promesa a ella, y no quiero lastimarla, ojalá Dios quiera, me dé la oportunidad de seguir siendo así, para que ella sea feliz, y ya para cerrar, porque la verdad es recíproco, o sea, es recíproco, independientemente, como tú dices, de lo que la gente diga, crea, o piense, se imagine, pues yo sí me siento muy contenta de encontrar un hombre como él, con esas virtudes, con esas cualidades que me guste tanto, que lo quiera tanto, y que lo ame, así como lo amo, este amor que él me ha despertado, y pues que igual es recíproco, con mi mente jamás ha pasado, ni va a pasar lastimarlo, ¿y si te quieres casar? Pues la verdad, yo como siempre digo, todo lo que Dios me ponga junto con él, bienvenido, o sea, todo lo que tenga que vivir con él, claro que sí. ¿Pero te preguntó? ¿Si va a haber boda o no va a haber boda? La pregunta la tiene que hacer él, ¿Viste cómo nos volteó la tortilla? No, pero magistral, magistral, fue así que, ¿me estoy esperando? Sí, sí, o sea, o sea, entendí tu pregunta, a ver, ¿cuál? ¿Qué digas de absurda? Las alanitas son ordeadas. Una manzanita. ¿Qué le dio? La manzana. Eva Adán. La manzana. Ahí está. Pecadora. ¿Va a haber boda o no va a haber boda, Juan? Yo. Me gustaría mucho, la verdad. Me gustaría mucho. Es que como eres de detallista, no me quiero ni imaginar la propuesta. Sí, pero sí, yo creo que sí, yo creo que todo en su momento, y se lo he dicho, todo va llegando exactamente donde tiene que colocarse cuando las cosas son para siempre. Cuando las cosas son, si dura bien y si no, es otra cosa, ¿no? Y yo he platicado, sinceramente, con mi otro yo, como diría Emilio, mientras dure este pie, va y boda. Salud por los guerreros que morirán de pie. Así que, señores, señores, ¿qué les digo? Juan Osorio, Eva Daniela, muchas gracias por habernos acompañado. Un día voy a, me invitan y voy a venir a hablar de algo que es muy padre, si me lo permiten, que tiene que ver con las adicciones. Es un tema bien cañón y hoy por hoy, pues les platico, tengo 17 años, ustedes imaginarán, le digo a mi mujer, fíjate una de las cosas que es una gran, gran ventaja, es que tu marido, y ya no lo vas a pensar, que ande en antros, que ande perdido, que llegue borracho, que te engañe, que te diga, fíjate que me salió una chamba extra y estoy acá. No, hoy en día no es algo, no fumo, no tomo, nada más. Ay, qué bueno que lo frenaste ahí, Juan. Pero estaría increíble que vengas a que tengamos una plática específicamente de adicciones. Y otra cosa, Juan, no lo eches en saco roto, también estaría padre que tuvieras tu podcast con tu familia aquí, en tu influencia, y que platicaran los chismes, imagínate todos aquí, estaría interesante. Estaría bueno, estaría interesante. Pero bueno, ya sé que ya son muy famosos ustedes, pero ¿en dónde los siguen? ¿Redes sociales? Ah, sí, pues en todas mis redes yo estoy como arroba soy Eva Daniela, así muy sencillo, en todas me encuentran ahí. ¿Y yo? Pues tú me alegas mis redes. Sobre todo su WhatsApp. No es cierto, no es cierto. Nada más para que le midan. Para que se cuide. No es cierto. Él está como arroba Juan Osorio punto oficial. Ahí lo siguen, ahí los encuentran, a nosotros en todos lados como revista influencer. Yo soy Alex Aguilar, recuerda suscribirte a este canal, etiquetar, compartir, darle like, pero sobre todo lo que siempre te digo, hacer tuyas estas historias. Así que nos vemos en la próxima y gracias por todo. Chau. 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 Gracias por ver el video.